Muy buenas a todos, Foriglal habla y aquí estoy con Epifanio ¿Qué pasa familia? Bueno, hemos decidido grabar un vídeo juntitos Y a ver qué tal nos va Cada uno subiremos nuestro vídeo a nuestro canal Y así veréis como lo hace una médico pro Y como lo hace un mancazo como él Míralo Vámonos Venga, ya me iba yo por otro lado Sí, no sé dónde va Vamos a la derecha como siempre Es que no me conozco muy bien el mapa aún Sí, bueno, estamos en la estación del metro Es que es mi favorita, la verdad Hostia ¿Me cago en la puta? ¿He muerto? Sí ¿Qué coño pasaba aquí? Hijos de puta, se van a cagar Mira, mira, la médica pro Mira, eh, que te calles No, tío, que... Es que he ido allí a resucitar a uno Y no, de repente Pero bueno Sí, bueno, la verdad es que aunque veáis que tengo nivel 33 Ha sido base de hace muchas partidas, eh No sé por qué sé ahí, pero que va, que va Además que me pongo muy nerviosa Yo ya soy 13, eh, chavala Bueno, ¿y? ¿Qué le sigue? A ver, espera, que ya me he quedado atascado aquí Quédame por culo Inténtalo, inténtalo No ¿Te ayudo? Vamos a sacar el tren Dame la manita No Venga, va Aquí me pondré las botas si la gente muere Así no hay muchos médicos Tomás, vamos, guau, guau Mío, 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 mío Tomás Tirando ahí, mierda Tío, tío, tío Esto es una locura, eh Ahora estamos aquí atascados Pero bueno A ver si conseguimos quitarle al final la B Venga, vamos Hijo de puta Me han quitado algo de aquí Tío, madre mía Vamos, vamos, vamos He ascendido Toma Mida la partida Vamos, vamos, vamos No sé ni cómo Ahora me he quedado una granada y muero Jeje, como lo sabía yo ya Revíeme, al favor Que ya, ya está Abad Tenía que ponerme defibrilador, eh Es buena, buena Además, revivió súper rápido, ¿no? Claro De vez en cuando Me veréis colocado una Claymore Es porque Se me va el numerito O sea No porque quiera colocarla aquí Dios Está difícil Espera, me he muerto, eh He muerto No sé quién Ni cómo Pero ahora miraré A ver Hijo de puta No sé cómo lo ha hecho Cabrón Sí, hemos visto ya un montón de nivel 100, eh Eso imagino que es lo máximo, ¿no? Sí, imagino No he visto más nivel Otra Claymore que he colocado ahí Porque Me estoy forrando A resucitar, tío A mierda, ahora he muerto Pero mirad Llevo Una muerte mía Que yo no mataba a nadie Pero llevo 1170 puntos El cabrón este Llevo más Epi Voy a ti, ¿eh? No te mueras O te mado Yo llevo más Porque llevo más tiempo jugando Pero no porque Haya hecho más tiempo La verdad que yo he entrado más tarde Pero es que no puedo hacer nada Es que me asomo y reviento Ah, joder, macho El puto Eddy este de mierda ¿Yo? ¿Por qué? El Eddy, Eddy, Eddy Ah Digo, ya está diciendo Epi Pero no te mueras cuando voy a resucitar a ti Ya, pero es que nos están reventando por todos lados Yo no estoy viendo un carajo Venga, vamos Eh, hay uno allí Y yo no ve si soy malo Ya Pero más que nunca Chicos, los que estéis en mi canal de suscribiros porque mirad lo que vais a ver Ah, que muero He muerto Por resucitarte Está Gandalf Gandalf el Gris está por allí al fondo Se llama así, ¿eh? Vale, vale A ver Ya me ha superado, ¿no? Ya está Te he superado ya Sí, y no mata a ninguno Si es mierda, se me digo No mata a nadie y por curado, ¿tres colegas? Dos o tres Ya verás el vídeo, ya Y yo he resucitado en Coria en vez de... En vez de resucitado donde tú ¿Y esto qué? Que había como una... Como un helicóptero chiquitito Sí, eso es para detectar enemigos O estaba aquí metido, ¿no? Me lo he tenido que ver Claro A ver, ve ahí donde tú, por ahí A ver qué es lo que pasa aquí Mierda, he muerto Por aquí la ha muerto Sí Además te he visto porque tenía yo la granada en la mano Sí, sí, sí Y no he podido defenderte Da igual, no pasa nada, ¿eh? Muy bien, muy bien Estoy contenta Ah, pero has muerto tú también, marica Sí, así he muerto Sí, llevo 80.000 muertes ya, ¿cuántas? 8 8 muertes, yo llevo una Y he muerto 5, tío Y he matado 4 de mierda Pero es lo normal, es mío Yo siempre muero más que mato O sea... Sí, muero más que mato Mira donde me he metido Digo, voy a entrar en la habitación que está Ahí veo a 5 notas Ahí, estás tranquilo Ahora voy a entrar a ver una granada Me va a cagar la perra ahí Venga, anda He muerto Venga, va, a ver si alguien me resucita, coño Bien, 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 bien ¿Dónde estás? Yo he visto a un tío ahí A toda hostia Vámonos Hostia Y cojo y fallo la granada Necesito munición, tío Necesito que alguien me tire munición Hostias Uh, me he cargado a 2, me he cargado a 2 Toma ya, bien, bien Y estoy acercándome a ti Bueno, tú estás un montón de lejos Digo, es que hay 5 notas ahí Ven conmigo a tirar granada Pero, ¿dónde estás? Mira, espérate Ven a hacer la tuya Mira, ven acá para acá ¿Me ves? Uy, espera Ahora me ha petado Espera Un FPS Espera Vale, voy No abuse con FPS Ven la ca... No, no, no entréis He resucitado a ese, tío No, vale, vale No veo un coño ahí dentro, picho Ay, qué buena Cagado Ay, otra vez, otra vez, otra vez Vamos, vamos Otra vez, otra vez, otra vez Dios, imposible Hostia, ya he salido de ahí Da igual Te estás resucitando Sí, sí, sí Bien, hemos dominado la... La gasocha esta Ahí, Claymore Por fin la he usado bien Cuidado, no la vas a usar Que solo puedes tener una activa Aquí, 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 aquí No, te ha cortado el cuello No, ¿te salvado? No, a mí no era, no era a mí Ah, vale El enemigo ha matido Ja, ja, ja Mierda, mierda, mierda Me están dando Y yo te estoy salvando como nunca Sí, señora No, 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 no Detrás Nos reventó ese con la escopeta, ¿no? ¿Estás muerto? ¡No, he muerto! Ah, pero ya he muerto yo Ahora he muerto yo Mierda Bueno, mire, mire Ha estado bien, ha estado bien, eh Me ha molado Me ha remontado un poquito Me ha remontado un poquito ¿Has visto como había que entrar en la habitación esa? Sí, espérame Tío, me he bajado un montón de FPS de vez en cuando, eh Vamos allá ¿Dónde está Epifanio? He estado otra vez en la mierda esta Espérame Voy a ir a la casita, eh Espérame Que si no, no te resucito, eh Sí, sí Vale, ya estoy, estoy en tu culo Me he tumbado aquí en la vía Vamos allá Yo Ah Con la pipa, con la pipa me he cargado uno Buena, buena Toma ya Medalla de médico ¡Ahí hay uno! ¡Ahí delante, cabrón! ¿Ahí delante dónde? No te veo a ti Ha muerto, ha muerto, ha muerto Ese de allí, tío Nos estaba tirando granadas Van Florigil Tengo mucho miedo Calla Tiro el botiquín Está petado de gente Ya, ya, ya Venga, venga, venga Hay que ir mirando por todo, eh Tú avísame, tío Di algo Aquí Vale, no Nada, nada, nada Es de los nuestros Vale Por aquí parece que no va a venir nadie, eh Vamos a nuestro sitio Volvemos Vamos un poquito más para adelante Vale, vale, vale Vamos a avanzar por aquí Cuidado ¿Dónde vas? ¡Dios! Buena, buena No sé ni cómo lo he visto, pero bueno Vale, por aquí parece que no hay nada Vale, todo limpio Lo suyo sería subir ahora por aquí Cuidado No, 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 no ¡No! Detrás tuya tienes dos ¡Neguil, corre! ¡Ah! He muerto al final ¡Mierda! Y justo lo mato yo Da igual, da igual, da igual Yo voy a morir ya aquí ¡Buah! Estaba clarísimo Sí, pero amorado Tenía a 30 ahí al lado Ha estado chulo Eh, va Dale al Groys Y este ¿Cómo? ¿Eh? Ah, vale, vale No sé cómo se llama Groys Cheje Oh, eh Ya, no, hombre, piche ¿Cómo lo llamarán? ¡Hostia! Aquí nos han ganado un montón de terreno, eh Mira, me han dejado nosotros de estar ahí Y han cogido un montón de terreno en las escaleras Ya, ve, chava Cabrones, tío Sigue respirando, me dice ¡Ah, vamos a la A! Han cogido la A Vamos a darle por la espalda ahora Resucitan la A y así ¡He muerto otra vez, tío! ¡He muerto! ¡Mierda! ¿Esto qué puta mierda es esta? ¡Joder! ¡Dos o ocho voy! ¡Ja! ¡Nos vamos a la A, ¿no? ¡Hala, hala, hala! He visto dónde se ha escondido uno Lo malo es que ellos también nos pillan por detrás Y nos ponen en su base ¿Me ves? No Están conquistándonos A, eh Vale, me escondo aquí No te veo ¿Estás en la casa o qué? Sí Estoy en las escaleras Me han matado, me han matado Cuidado que hay uno ¿Dónde, dónde? En las escaleras Pero qué casa, tío Ah, no sé Es que es eso En la de enfrente nomás salí del metro Golden Major Bueno, digo, ahora me respawno en ti Aguanta, aguanta que nos están quitándose, eh Ya estoy contigo Vamos, vamos, vamos Tío, tío, qué comando Somos el comando H, eh Ven, ven, ven Por aquí no hay nada Vamos aquí, a ver Mira, aquí se oyen tiros Somos el comando Aquí abajo, tío A ver No veo un coño No veo a nadie Joder, es que se me va la... ¿Y por qué empiezo a hablar yo más flojito? No sé, pero... Es que... Se me va, tío De repente me apunta para abajo No sé por qué Uh, se me está bajando a mí también los FPS, eh ¿A que sí? Y no entiendo el... El motivo Joder Nunca gano un uno contra uno Me pongo muy nerviosa Y disparo por tomenos al tío Yo no veo a nadie Cojones Espera, resucito a ti, eh Ok Mejor que no ve a nadie Porque así te vienes conmigo Tranquilita, sí A ver, vale Estás de aquí, ¿no? Mira, ahí hay uno Lo voy a marcar en el mapita Ahí Joder Mira ahí Aquí Joder No No están tirando de todo, eh ¿Dónde estás, tío? Yo estoy en la casa Y creo que uno quiere subir para arriba A ver Yo, yo, yo Estoy acojonado Ven, ven, ven Estaba aquí Ah, vale Esta puerta no se puede abrir, ¿no? No Ven por aquí Por la derecha Saliendo a la derecha Voy Nos van a quitar, eh Nos van a quitar la... La C, creo que es No, la A La A y la B Vamos corriendo a tope ¿Dónde estás, tío? No, no, no veo Dios Te he perdido, eh Me mataron Sí, estoy Estoy a tu izquierda Pero ya Ya Yo creo que Me cunde más Vale, me voy a la B, eh Voy a la B Que no la están quitando Estoy detrás de suya Mierda Joder Me quería tirar Y no le he dado La tecla que toca Eh, está muy mal, eh En B Sí, ¿no? Voy a ti Me cago en la puta Tío, 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 tío Mierda, no he llegado a tiempo, tío No he llegado a tiempo ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevamos de hecho? A ver si va a ser eterno No, vamos a darle a un rato más, eh Venga, venga, venga Yo como tú veas Sí Vamos a la A, a ver Tenemos que recuperar, tío Vámonos Dios Ese tío me acaba de reventar, vamos ¿Dónde estás? Estamos en C, tío Intentando conseguir C Nos van a quitar también Y nos van a quitar todas, tío Tietra la suya, Fritz Espera, me recupero de vida Bien El enemigo controla ahora todos los objetivos Cambio Venga, venga, venga Vamos a conseguir la B Estamos en B, sí, sí B conseguida No, neutralizada Ahora hay que conseguirla Ah, vale, vale No, es que te han dado solo 150 Cuando la consigues son 200 Lo suyo ahora es conseguir C Y ya está hecha Ves que nos han quitado A Bueno, pero A es su base, ¿sabes? Ya, vamos a hacer Vamos a hacer Esta es la importante Vámonos De aquí arriba Vamos por aquí Guau, que buena Vamos, vamos Yo disparo a mis colegas Y ahora lo primero que veo Bien Bien De aquí Tiene neutralizada ¿Sí? ¿Qué mierda? Joder, de lag Hostia puta ¿Te has matado o qué? Sí Pero me has resucitado Bien, bien Vale Vámonos Está consiguiendo la B La B, la B Corre, corre, corre Vámonos Vámonos La puta No nos dan tiempo Sí, nos da, coño La tienen que neutralizar Y luego conseguirla Bueno Vamos, vamos Es que está de su lado, tío No hay manera De cubrir esto Mierda Por detrás Cabrones Ya los he visto Bien Han matado Los han matado Joder A ver Hostia Y va resucitado Y va resucitado en ti Ven aquí Ven al Churkovich He resucitado ya No hay manera, tío Mierda Es que Esa ha asomado la cabeza Y me matan Están todos ya, tío Ahí Sí No hay manera Hay que recular un poco, eh Que ya se ha colocado Guay, que los he amado Y he visto tres láseres Sí, sí, sí Hay que recular Vámonos No ve un cara He herido a alguien Pero no le he matado Tío, necesito a alguien aquí Que me reponga las granadas Aquí, aquí Bien, bien, bien Vamos Cógeme granada, capullo Bien Tío, me han resucitado ahí No sé quién Porque Mierda, casi Vamos, vamos, vamos Te estoy cogiendo Te estoy cogiendo Calla, calla, calla Que estoy muy nerviosa Te estoy cogiendo Si están muertos Todo el rato, capullo ¿Yo? Sí Iba a resucitar en ti Y me salían muertos Tío, se ha relajado todo esto Vamos Sí, vamos Relajadísimo Que te han matado, ¿no? Sí Hola puta, tío Ve a por ti, ve a por ti Florian Bien, he matado a uno Ya era hora Llevas tres Que hostia Que hostia me han dado Dios Era lógico Cabrón Que yo iba a morir ahí Bien Bien Vaya, ya no te cojo Perra Guido, guido, guido ¿Qué hago aquí? Bien, vamos Bah, mierda, he muerto Joder, tío Es imposible Por detrás Por detrás Por detrás Hay uno por el tren Joder, casi Hijo de puta Va, a ver Te voy a matar Es un normal Espero que no sea ningún suscriptor Ya ve Ya ve Ya ve Por la puta Hay uno ahí Se va a cagar Que malo soy, tío Ya Joder Mira, ella ya está en la séptima, tú Que tía, aquí yo Estaba al lado tuya Ella Un carajo Debajo de Mira Vente por otro lado Friki, vente Espera, no Que aquí me lo estoy pasando Pongo un pollo Bueno, pues nada Me voy yo solo La mentira Espera, espera Cabrón, este me ha quitado Mis muertes Mierda Ahora vende a ti Que ya he muerto 7-14 voy Bien, bien, bien Tío, está campeando Detrás de la puerta Quillo A ver, ¿dónde estás? Que vengo contigo En el cuartito de antes La habitación Donde estábamos antes Eh, resucita Y vengo a ti, venga Dale, dale Voy Está aquí al lado ya Le damos 5 minutos más 5-10 minutos más Y ya está, ¿no? Que si no Uf, dame cura al favor Porque me comió mi propia granada Espera, petada, petada, petada A mí igual, tío Se nos peta a la vez Eso es el servido entonces Que damos la gaza No, que el frag también Consume mucho Tío Wow, tío De pedos, coño Mira esto Es que me apunta al suelo ya Qué mal Mira esto Joder Espera, espera No puedo La granada Ya está, ya está Menos mal, eh Menos mal, menos mal Choso Ahí hay uno Mal, 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 mal Me metió ahí mal Justamente han bajado 2 o 3 No te veo, eh Si no, por nada Hay un montón Espera No sé si eres tú Me he muerto, eh Cuidado Buah Mal sitio Si, si, si Y un level 100 arriba Vale, eh ¿Dónde está este? Vamos a este Mira, mira, mira Están conquistando Si De puta madre Vamos, por lo menos está barbadeando, eh Si, si, si Yo estoy en las escaleras de siempre Y yo estoy en el cuartito que me han matado, tío Petada, tío No para de petarme esto, eh Me ha salido y todo ¿Que te ha salido? No, no, no Al final no Pero me va muy a pedo Vamos a dejar de grabar ya Si, ¿no? Pues nada, eso es un poquillo lo que vamos haciendo Necesitamos mucho que mejorar Pero poco a poco, eh Si, si, bastante Pero buena Son cosas de De la práctica Si Nos despedimos Un besito Venga, adiós